Este es el auténtico rezo que hacían las abuelas para alejar todo mal y quebranto. Cortaban el mal de ojo, el susto y los males que provoca la envidia y la maldad, invocando a la protección divina mientras realizaban cruces con fervor y fe. Este rezo ha sido transmitido durante generaciones por nuestras abuelas. Cuídalo y transmítelo. Comparte este vídeo con aquellas personas que necesiten liberarse de estos males. Hemos elegido la forma en que rezaba esta oración Doña Veneranda. Ya hace mucho que falleció y le agradecemos de corazón que nos dejara este legado que ahora compartimos con ustedes que son esta pequeña comunidad del canal Oraciones. Por favor, que este rezo no se pierda y siga siendo tanto bien. Comenzamos. Reza con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, 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 mil veces Jesús. Y en nombre de Jesús te ordeno. Donde Jesús se nombró. Donde Jesús fue nombrado. Cristo nació en Belén y murió en Jerusalén. Santa Ana parió a María y María a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a nuestro Señor San Juan. Juan, ¿cuál de los dos está mejor bautizado? Yo, Padre, porque estoy bautizado por tu Santísima Mano. Así como estas palabras son ciertas y verdaderas, haga por bien de quitar fuego, aire, mal de aire, mal de ojo, males de envidia, quebranto, añade el mal que quieras quitar. Haga por bien de quitar y echar al fondo del mar todo mal, donde a mí ni a criatura de Dios le haga mal. Amén. Y si esto no le basta, que le baste la gracia de Dios que es grande. Amén. Y si esto no le basta, le baste la gracia de Dios que es grande. Amén, Jesús. Y si esto no le basta, y si esto no le basta, que le baste la gracia de Dios que es grande. Amén. Y en nombre de Jesús te ordeno. Donde Jesús se nombró, donde Jesús fue nombrado, todo mal y quebranto se ha quitado. Todo mal y quebranto te quito, todo mal y quebranto se ha quitado. Cristo nació en Belén y murió en Jerusalén. Santa Ana parió a María y María nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a nuestro Señor San Juan. Juan, ¿cuál de los dos está mejor bautizado? Yo, Padre, porque estoy bautizado por tu Santísima Mano. Así como estas palabras son ciertas y verdaderas, haga por bien de quitar fuego, aire, mal de aire, mal de ojo, males de envidia, quebranto, añade el mal que quieras quitar. Que tenga en su cabeza, en su estómago, en su garganta, en sus ojos, en su espalda, en todas las coyunturas de su cuerpo, añade el mal que quieras quitar. haga por bien de quitar y echar al fondo del mar todo mal. Donde a mí, ni a criatura de Dios le haga mal. Amén. y si esto no le basta, que le baste la gracia de Dios que es grande. Amén. y si esto no le basta, le baste la gracia de Dios que es grande. Amén. Jesús. y si esto no le basta, que le baste la gracia de Dios que es grande. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda rezarla al menos tres días seguidos. Deja en comentarios tu petición. Jesucristo en tu nombre corto y a continuación añade el mal a cortar. Muchas gracias por rezar con nosotros y suscribirte. Te dejamos más rezos antiguados como este que seguro te serán de ayuda. Que Dios te bendiga siempre.